Y como les prometí y me gusta cumplir la palabra, les dije hace unos días a las 10 participantes que les tenía una sorpresa y la sorpresa es que la que gane el primer lugar de lo que reste de mi administración va a tener derecho a una beca para que siga estudiando sus estudios. En esta noche que es por demás especial para nosotros y les agradecemos su presencia, ya que lo hacen con toda la dignidad y el entusiasmo posible. Muchísimas gracias, como ya les da fotogenia en este certamen 2017, hay de banda a la señorita que recibe el premio online. Nos deleitarán con algo muy especial, brindemos fuerte el aplauso. Música 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 Faisal Esmer Silva y su esposa, señora Leantes, todas poniendo en alto el nombre de nuestro municipio.